¿Qué es la ley salarial vigente? Esta ley tiene una reigambre sindical, una enorme lucha sindical en ese tiempo y tuvo la comprensión de los legisladores peronistas y del gobierno provincial peronista en el tiempo del doctor Ramón Eduardo Sánchez, 1984. De tal manera que esta es una conquista gremial y el espíritu del partido justicialista en estos momentos en que se discute la ley al rato. Esta ley nunca fue derogada y mantiene valores, cantidades de puntos para cada cargo. Esa cantidad de puntos para cada cargo no puede ser modificada por un decreto al ser establecida por ley. De tal manera que desde el 6 de junio de 1988, todos los docentes de Catamarca, nivel inicial, primario, secundario, medio, secundario, medio o superior, están cobrando mal desde el 6 de junio de 1988. Cuando hablamos de puntos, ¿cuántos puntos usamos para un docente de nivel inicial, un profesor? Nosotros tomamos y siempre a la paz pública se toma el cargo del maestro de grado para establecer una impresión básica. No es el sueldo básico porque no existe en el estatuto, sino el cargo básico, ¿no es cierto?, para tomar como referencia. En la ley 4192, desde junio de 1988, legalmente, tiene 561 puntos. Esos 561 puntos se multiplican por el valor del punto a julio de este año, que es igual a 12 pesos con 32, 73, 10 milésimos de pesos al día de hoy. Que da un sueldo inicial, que yo no digo sueldo básico, sino un sueldo inicial que se llama asignación para el cargo, de 4.684 con 37 por mes, de diferencia solamente. ¿Cuánto está en la actualidad? En la actualidad es 181 puntos por 12 pesos, 32, 73. Entonces, yo estoy solamente hablando de la diferencia entre el sueldo de la ley y la diferencia que arroja con el sueldo que se está pagando actualmente. ¿Podemos apreciar ayer, en la actualidad, que los trabajadores de ordenanza se han menospreciado su trabajo, tiene más puntos que un docente? Realmente, no se hablaría de puntos, sino de un haber superior, porque ellos tienen un sistema distinto en la administración de liquidación, a diferencia de la docencia que tiene puntos. Pero sí, hay una enorme diferencia, y me congratulo de los logros gremiales de la gente, porque los señores de ordenanza son mano derecha de los directivos y de los docentes. Lo que importa acá ha sido la caída gremial durante tanto tiempo, al extremo de que el haber está tan deteriorado, que ha llegado a ser el último del país. Y eso se lo debemos a esfuerzos gremiales equivocados, que queremos que se reviertan en el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.